Muy buenas noches, mi queridos hermanos. Bienvenido una vez más a este espacio con Juan Ortiz. Hoy, miércoles, un miércoles súper especial y también a la vez histórico, porque por primera vez nosotros estaremos transmitiendo con un gran sacerdote de la Orden de los Dominicos desde Colombia y que muchos, 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 podría decir que miles de personas conocen a este gran sacerdote. Y hoy estará con nosotros Preguntas y Respuestas. Así que yo les invito desde este momento a hacer sus preguntas libremente por el chat, a compartir, a darle me gusta y a suscribirse a nuestro canal, porque tenemos con nosotros, nada más y nada menos, con mucho cariño, dedicando su tiempo a Fray Nelson Medina. Pase y bien, Fray. Mucho gusto saludarte, Juan. Qué alegría poder compartir este espacio. Bendiciones para ti, para tu familia y para todos los que están siguiendo esta transmisión. Bueno, Fray, yo estoy contento y yo voy a tomarle la palabra suya, que una vez usted creo que fue en un canal de televisión. Usted dijo que esto es cuestión de la espontaneidad. Esto es cuestión de uno ser espontáneo y que las cosas van saliendo. Bueno, yo estoy nervioso por el cariño que le tengo, porque yo, sobre todo en la pandemia, yo lo seguía a usted todos los días y que hoy usted esté aquí enfrente de mí, para mí es un regalo realmente de Dios. Así que vamos a hacer una oración para que este programa quede en las manos de Dios. ¿Le parece, Fray? Por supuesto que sí. Es el mejor comienzo. Bueno, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Iniciamos, Señor Jesucristo, este momento de encuentro, trazando sobre nosotros la señal de la salvación, que es la señal de la cruz. En nombre de ese amor extremo, maravilloso, perfecto, puro, que tú manifestaste dándole toda la gloria al Padre y buscando con ardor nuestra salvación, te pedimos que nos acompañes con la gracia de tu divino Espíritu para que cada palabra que salga de nuestra boca sea útil, haciendo crecer más y más tu gloria y edificando a nuestros hermanos. María Santísima, primera discípula, primera oyente, primera evangelizadora, acompáñanos en este momento con tu plegaria, como acompañaste a los discípulos en Pentecostés. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fray, usted es un hombre muy espiritual, por lo que yo veo y escucho en sus canales. Bueno, aquí te sigo oyendo, que así sea, ¿no? Y que sea cada vez más. En este caso, hay muchos hermanos que siempre, incluso a mí, yo nunca, yo, es decir, yo no pertenezco a los carismáticos. Muchos años estuve en el camino neocatecumenal, actualmente no pertenezco a ninguna comunidad del camino neocatecumenal, pero hay muchos hermanos que me escriben, a mí, a mi esposa, pidiendo oración. Oración sobre todo de sanación, gente que le han hecho brujería, hechizos. Y yo, realmente, para mí era algo nuevo, porque no me había tocado nunca en la vida estos temas. Y me he fijado que en Europa, también tuve un tiempo que pude estar en Europa, y en Europa no sucede tanto este tipo de cosas, de que se me hicieron brujería, de que aquello, de que lo otro, más nosotros los latinos. ¿Qué opina usted sobre las oraciones de sanación? ¿Qué oraciones sugiere usted, Efraín? Yo creo que la sanación es algo que está profundamente en el Evangelio. Me haces recordar una frase del muy conocido sacerdote, fallecido ya hace un poco más de 20 años, el padre Emiliano Tardif, un misionero precisamente muy carismático, y todo indica que con un don maravilloso de sanación, este hombre, y entonces él decía, con un toque de gracia, a mí me parece que la metodología de Jesús sigue vigente. Y, en efecto, el Evangelio nos muestra muchas veces que el comienzo del anuncio, cuando Jesús iba por aquellos pueblos y campos y ciudades, el comienzo de la evangelización estaba con grandes sanaciones, con grandes sesiones de milagros, entonces pienso que es nuestro deber estar abiertos a que Dios puede utilizar una metodología parecida. Por supuesto que centrarnos solo en los milagros nos desvía de nuestra fe. Como decía un sacerdote de mi comunidad, que coincidencialmente ahora vive también aquí en mi convento, no nos vaya a suceder que nos quedemos con los milagros del Señor y desechemos al Señor de los milagros. Entonces, hay ese peligro. Y hay otros peligros. También uno se puede quedar en el emocionalismo, se puede quedar en el sensacionalismo, y se puede quedar en otros ismos, pero la realidad es que los milagros suceden, la realidad es que muchas personas los siguen necesitando. Una amiga mía con la que hemos compartido muchas oraciones aquí en Colombia, me llamaba la atención en su oración cómo ella le pedía siempre a Dios, Señor, escucha a los que están pidiendo un milagro. Y es que, claro, cuando uno está, llamémoslo así, bien de salud, bien de trabajo, bien de amigos, bien de familia, uno mira lo de los milagros casi como un tema intelectual. Pero cuando una persona tiene a su hijo debatiéndose con un tratamiento riesgoso para ver si logran erradicarle el cáncer, o cuando una persona está desaparecida, o en cualquier otra circunstancia extrema, yo creo que lo que estamos necesitando, o lo que llegamos a necesitar, es un milagro. Entonces, para esas circunstancias y para esas personas, los milagros no son un problema teórico, o intelectual, o exegético, sino son una necesidad viva, una necesidad candente, quemante. No solo milagros, llamémoslos de transformación física, como pueden ser las sanaciones, sino también y sobre todo las conversiones. Lo mismo que Santa Mónica con San Agustín. También yo he visto lágrimas de muchísimas madres y de algunos papás. Los he visto llorar suplicando, ¿qué va a pasar con mi hijo? ¿Hasta dónde llegará esta situación? ¿Por qué él tomó este camino? Y hoy, como hay tanta confusión en estos temas de lo que se llama género, todos estos temas sexuales, afectivos, hay muchos que auténticamente están pidiendo un milagro. No quieren violentar, por supuesto, la afectividad o el corazón de sus hijos. No se trata de violentar. Pero sí se trata de una inmensa necesidad que muchos experimentan. Entonces, yo pido que tengamos una actitud positiva, por supuesto, sabia, serena, pero una actitud positiva hacia los milagros. Hace poco le preguntaban a este cantante irlandés que tiene como nombre artístico Bono, el de un grupo que se llama U2, U2. Y le preguntaban a él si él creía en la resurrección física de Jesús, que Jesús se había levantado de la tumba, que estaba vivo. Y él dijo, me encantó su respuesta, él dijo, yo no tengo problema con los milagros. Yo mismo soy un milagro. Entonces, tenemos que creer en eso sin idolatrar el hecho extraordinario. ¿Y cómo pedir los milagros? Pues yo creo que podemos seguir las enseñanzas generales de la iglesia con respecto a la oración. Los milagros finalmente, o las sanaciones finalmente, son parte de la oración de petición. Y por consiguiente, podemos ver en los milagros una expresión de lo que debe ser la oración. Debe ser humilde, debe ser perseverante, debemos reconocer nuestras culpas, debemos estar siempre abiertos a la voluntad de Dios, entendiendo que su voluntad es lo que más nos conviene. Debe ser una oración confiada, como la de los hijos, con los padres, con el padre más amoroso que tenemos, el padre celestial. Entonces, esas son las características. ¿Y qué oraciones utilizar? A mí me gusta mucho tomar textos de los salmos. Me parece que hay como una doble bendición cuando tomamos un texto de los salmos. Por ejemplo, aquello que dice, Sáname, Señor, porque he pecado contra ti. O el otro salmo que dice, Alegra mi corazón con tu auxilio. O ese otro salmo que dice, Señor, mi corazón no es ambicioso y mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acá yo emodero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Y nos invita a reposar en los brazos, en el regazo del Señor. Oraciones de confianza, oraciones humildes, que pueden obtener grandes cosas. Porque finalmente lo que es cierto es lo que nos dijo Cristo. Y lo que Cristo dijo es que el Padre celestial conoce nuestras necesidades antes incluso de que nosotros las expresemos. Así que con gran confianza tengamos ese avance, tengamos esa cercanía con el Señor, acercándonos a Él, como aquel leproso que se atrevió a acercarse un poquito a Jesús y decirle, si quieres puedes limpiarme. Y qué milagro tan maravilloso el que Jesús le concedió. Excelente respuesta. Gracias, Fray. Fray, con respecto a los grupos, en la actualidad hay muchos grupos laicales, bien sea Emaús, el Camino Neocatecomenal, y muchos que son laicales. Yo digo uno de los que, porque esta pregunta me la hizo un gran hermano de Venezuela, y me pregunta, en cierta parte, muchos no tienen un acompañamiento del clero. y él puede decir, él dice que ve como cierta apartamiento y como cierto aislamiento. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Es uno de los grandes desafíos que experimenta la iglesia hoy. Lo que voy a decir no es exagerado. Yo he conocido parroquias donde hay cincuenta e incluso más grupos. Catequistas, carismáticos, Legión de María, tanto grupos relativamente nuevos como puede ser Emaús, como grupos tradicionales, o más, digamos, de más antigua fundación, como puede ser la Legión de María, que ya mencioné. Entonces, pongámonos, por favor, en la situación de un sacerdote y nos daremos cuenta que realmente cómo pueden alcanzar. Es algo realmente difícil. Entonces, yo quisiera iniciar mi respuesta invitándolos, exhortándolos a todos a que, por favor, redoblemos las oraciones suplicando muchas, pero sobre todo muy buenas vocaciones sacerdotales. Las necesitamos. Las necesitamos. En algunos lugares, por ejemplo, de este país de Colombia, hay párrocos que tienen el número de feligreses en su parroquia que un obispo tiene en todas sus diócesis en Europa. Ese es el tamaño de la exigencia. Entonces, es complejo. No sabe uno cómo pueden alcanzar. Luego está otro detalle que también yo creo que nos invita a reflexión y es que muchos grupos a veces tienen como una especie de como de arrogancia. Esto no es cómodo conversarlo aquí, pero creo que alguien tiene que decirlo. Arrogancia en el sentido de pensar que su camino, su espiritualidad es realmente lo mejor que hay. Es lo único eficaz. Los retiros que nosotros hacemos son los mejores. Nosotros sí tenemos conversiones. Nosotros sí conocemos al Espíritu Santo. Nosotros sí estamos siguiendo la divina voluntad. Y ahí se puede poner prácticamente el nombre de cada grupo. entonces lograr una verdadera espiritualidad de la comunión, una verdadera espiritualidad donde cada uno pueda reconocer y pueda agradecer lo que ha recibido a través de su grupo o a través de su movimiento sin absolutizarlo y por consiguiente sin pretender que el párroco esté todo el tiempo como mirándolo, ¿no? porque a mí a veces me parece que sucede como en aquellas familias donde hay varios hijos y entonces hay alguno que quiere reclamar más atención, como quien dice papá, mírame solo a mí, pero solo a mí. No, no, no es correcto. No es correcto hacerlo, no es bueno. Entonces, esa es otra dificultad. Pero además de estas limitaciones que tienen los grupos o a veces nuestros hermanos laicos, también tenemos otra situación compleja y es que los mismos sacerdotes a veces se ven cortos no solamente de tiempo, sino se ven cortos de amor. Se ven cortos de amor. Yo voy a decir esto porque también hay que decirlo. Me decía una vez un obispo, yo tuve ocasión de acompañar un retiro espiritual con los sacerdotes de esa diócesis y me decía un obispo, mire, tenemos mucha dificultad en adelantar procesos de evangelización porque muchos de esos procesos no reportan directamente ningún dinero al sacerdote. ¿Qué doloroso, qué escandaloso tener que decir esto? Pero es así. Si por ejemplo un determinado movimiento eclesial perfectamente aprobado por la iglesia o un plan pastoral requiere muchas reuniones, pues es evidente que esas reuniones si van a reclamar la presencia del sacerdote pues es tiempo de él, es cansancio que va a sufrir, esa exigencia física y emocional pero en esas reuniones pues no va a haber directamente una ganancia para el sacerdote en términos por ejemplo económicos. Sé que no son todos y probablemente solo una minoría los que sienten de ese modo pero los intereses llamemos los económicos tienen siempre un peso y es curioso porque luego otro sacerdote que trabaja con un método de evangelización que se ha difundido mucho aquí en Colombia que se llama el S-I-N-E como quien dice cine con la letra S al principio me decía algunos hermanos sacerdotes no entienden que la mejor inversión que se puede hacer es acompañar las comunidades porque son las personas que luego van a estar más cerca de nuestras parroquias y que nos van a apoyar en muchos sentidos también en el sentido económico entonces a veces por temor a gastar dinero por ejemplo de gasolina o gastar tiempo con comunidades que son incipientes incluso desde el punto de vista económico estamos cometiendo un error y luego hay otro factor que también que también se interpone o que dificulta la pastoral sobre todo en las parroquias y es que el sacerdote también ha tenido un camino espiritual entonces si el sacerdote ha hecho todo su camino por ejemplo con el Opus Dei o ha hecho todo su camino con los legionarios de Cristo o con los carismáticos o con el camino neocatecumenal es muy posible que si ha sido una buena y fructífera experiencia para él pues el sacerdote lo que quiere difundir en primer lugar es eso es decir lo que quiere impulsar donde tiene sus afectos está ahí entonces por decir algo me estoy inventando ¿no? si el sacerdote viene de la renovación carismática y está convencido de la eficacia de esto y llegan algunas señoras de la legión de María para decirle padre pero ¿cuándo puede? ¿cómo le queda? entonces a veces el padre siente pero es que yo como que no creo como que no creo en ese camino son muchísimos los desafíos no es nada nada fácil lo que estamos viviendo en la pastoral actual y se requiere de parte de todos mucha oración mucho espíritu de conversión mucha humildad se requieren muchas cosas para para poder realmente responder ¿no? pero lo que sí podemos decir es que hay una palabra que nos envuelve a todos y es la palabra comunión tenemos que aprender a vivir en comunión a apreciar y celebrar la obra de Dios en todos nuestros hermanos y avanzar como un solo pueblo de Dios bueno bendito sea Dios también hace poco estuve de viaje por aquí y hay parroquias donde un padre me dijo un sacerdote de mucha confianza me dice Juan yo hago misas yo hago la eucaristía aquí y muchos prefieren irse a otra parroquia donde el padre fulano hace misa de sanación se le llena la parroquia allá toda la gente de aquí va para allá porque yo no digo que hago misa de sanación cuando en realidad todas las misas son de sanación entonces yo yo me pregunto porque uno muchas veces medio bruto como el chavo uno que no es sacerdote uno dice pero y el obispo por qué no hace algo por qué entonces hay gente que dice no eso es para para sacar dinero para que entonces siempre es lo mismo sanando y usted ve a los laicos imponiendo mano y pegando gritos y cayendo descansando en el espíritu y pidiendo aquí pidiendo allá y llenando para que oremos por ti entonces haciendo ofrendas y y está sucediendo esa es una realidad ya es una realidad no podemos decir no no eso no está pasando es una realidad yo lo he visto pero yo digo si los obispos y las personas de alta jerarquía no hacen nada qué puede hacer uno el laico qué nos diría usted fray yo diría que aquí tenemos tarea todos yo me yo diría que me me repito en esto me afirmo en esto porque sí ciertamente es tarea de los obispos es tarea de los sacerdotes es tarea de la gente tarea de todo el pueblo de Dios porque a mí por ejemplo me consta que hay personas que van muy detrás del espectáculo hay gente que está completamente fascinada por la la liberación los temas de oración de liberación entonces y y no cabe duda que Dios también quiere que nosotros seamos un pueblo liberado de toda cadena del enemigo entonces por eso estimado Juan en esto pues ciertamente no hay como una cuchilla tan fina que pueda decir de aquí para allá todo está bien de aquí para allá todo está mal nos vemos obligados a avanzar nos vemos obligados a a caminar juntos en un espíritu de permanente conversión si una persona por ejemplo genuinamente tiene un don un don de sanación y hay muchas personas que necesitan sanarse de muchas cosas pues yo diría lo natural es que suceda eso es decir que la gente va a esos lugares y es muy posible que el otro sacerdote o la otra parroquia esté celebrando con máximo amor esté celebrando con toda la devoción con toda la fe pero pero la necesidad de la gente la lleva a otro sitio entonces no no veo yo una solución sencilla en ese campo fuera de predicar una y otra vez cómo somos iglesia cómo somos miembros del mismo cuerpo cómo somos un solo pueblo que tiene que aprender a caminar en el profunda comunión no veo yo otra solución que eso ¿no? ahora no todo tiene que ver con milagros o con sanaciones también tenemos un caso un poco complejo que se presenta cuando hay personas que por otras razones tienen sus preferencias en un determinado sitio yo he visto por ejemplo que algunas personas gustan mucho de templos que son arquitectónicamente estéticamente muy agradables y uno podría decir pero ¿cómo va a ser posible que algo tan externo marque tanto? pero es así es así yo no prefiero no dar ningún nombre pero es así aquí en mi país tenemos unas cuantas iglesias que brillan por su extraordinaria hermosura y además les han metido bastante dinero no es que yo quiera hablar solo de dinero pero les han metido bastante dinero son lindísimas y se han ido convirtiendo casi que en lugares de peregrinación entonces a veces sucede que en un domingo mucha gente se va a la iglesia entre comillas de moda o a la iglesia bellísima y no están esperando particularmente ni una liberación ni un milagro pero si quieren de alguna manera ir a esa celebración ¿no? entonces realmente no hay una receta no hay una receta que yo te pueda dar a ese respecto lo que sí te puedo decir es que en la medida en que nosotros vayamos madurando en la fe y vayamos buscando lo que es esencial y vayamos creciendo en una en una auténtica pertenencia a la iglesia como tal pues esa clase de fenómenos se van a dar de otro modo estoy seguro bueno una vez yo vi una hermana que se confesó en otra parroquia en esos actos penitenciales y ella dijo me siento no me siento perdonada porque es que si no está el padre tal no como que no y yo digo pero no no en mi cabeza a veces como no no entran ese tipo de cosas fray ayúdenme a entenderlo si no es falta de madurez es falta de madurez no yo he conocido gente que no va a su parroquia porque no le gusta como cantan hay gente que no va a su parroquia porque el sacerdote pide mucha ayuda económica pero luego va uno a ver y resulta que es una parroquia donde está todo por hacer yo he predicado en algunas parroquias aquí en Bogotá donde uno dice pero 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 por favor como está viviendo esta gente parroquias que no tienen ni siquiera piso está eso en tierra entonces que quieres por favor el padre tiene que pedir ayuda para eso no es lo mismo estar en esa parroquia que estar en otra parroquia de gran tradición donde ya todo está de luco y con mucho mármol y acacia y todas las cosas entonces eso es pura falta de madurez que está en muchos laicos pero que está también indudablemente está también en algunos muchos sacerdotes o sea que no hay otro camino sino formarnos predicar predicar orar convertirnos no te puedo cambiar la receta Juan así es y no pelear yo no peleo yo me quedo tranquilo porque también uno tiene que llevarla suave Fray antes de seguir con las preguntas quiero rápidamente que aquí hay muchos hermanos somos 54 en vivo denle me gusta yo no voy a compartir Valeria Guardia desde Argentina le manda muchos saludos Fray saludos de Argentina Valeria María Núñez también desde Estados Unidos pide oración por su salud Marco consultorio también dice enseñanzas de nuestro Fray Nelson felicitándolo Liliana Moreno también saludándolo Fray Dionisia de Jesús Morel Mercedes Marina Herrera dice excelente reflexión Liliana Moreno Yuleisy Valdés Libanesa Peralta Daniel Sauzeta que le pregunta buenas noches padre mi pregunta es cuántas veces uno puede comulgar en un día ese es fácil de responder porque es un tema tratado en el código de derecho canónico que a todos nos interesa en la iglesia dos veces esa es la respuesta es muy precisa dos veces si fuera necesario estamos hablando del laico si fuera necesario asistir a otra eucaristía se participa por supuesto con amor y con fe pero lo que manda el derecho canónico es no comulgues más allá de dos veces en un día una vez un sacerdote dijo eso es gula gula espiritual si usted comulga más de tres veces en un día aquí también tenemos a Olga Tengualder que le manda saludos fray José Valentín saludos fray Nelson desde República Dominicana estamos aquí el confesor Pérez que también dice para orar por un enfermo o poseído qué preparación o requisitos debemos tener yo creo que sobre todo tener en cuenta el estar nosotros mismos en gracia de Dios yo tuve ocasión de compartir con en una circunstancia un encuentro de sacerdotes en Ecuador cuando llegó el momento de de los alimentos lo que aquí en Colombia llamamos almuerzo la comida de mediodía me llegó el momento de los alimentos a mi izquierda me quedó un exorcista y a mi derecha me quedó otro exorcista eso me pareció muy curioso mira estos exorcistas ecuatorianos ellos pues los que yo conocí no puedo hablar por todos pero me parecieron tan centrados mira humildes orantes llenos llenos de celo por el bien de las almas y uno de ellos me comentó cuando se trata de un exorcismo como tal para nosotros es innegociable recibir el sacramento de la confesión antes del exorcismo porque son esos son exorcistas ¿no? debo destacar que no toda oración que llamamos de liberación es exorcismo y en esto hay que hacer un discernimiento bastante bastante fino últimamente con la anuencia incluso con la con el impulso del Vaticano se están ofreciendo cursos para formación de exorcistas y ministerios de liberación donde asisten tanto sacerdotes como laicos que han servido en estos ministerios obviamente los laicos apoyando cuando se celebra el sacramental del exorcismo y digamos hay más formación ahora pero uno de los elementos claves aquí es el discernimiento porque hay personas que tienen la tendencia a negar incluso la existencia del demonio y y bueno todo les parece como como únicamente enfermedad mental esa es la de ellos ¿no? todo es enfermedad mental pero también está el otro extremo de la gente que en todo ve en todo ve la acción directa del maligno ¿no? muchos de nuestros pueblos pasan por situaciones económicas muy complejas hace poco por ejemplo en Colombia se estaba hablando de una tasa de desempleo hablando de la gente en edad laboral una tasa del desempleo del 10% eso es altísimo por supuesto y muchas de estas personas llevan en situación de desempleo o como dicen en España paro situación de paro por meses y meses y meses yo puedo entender que una persona cuando está en una situación de esas pierde la paciencia se angustia se hace muchas preguntas pero recuerdo que en una situación semejante hace unos años también aquí en mi país se acercaba alguien a mí decía yo creo que a mí me han hecho algún tipo de brujería porque no es normal lo que me está pasando entonces bueno con el mayor gusto me puse a hablar con él y le decía bueno pero tú conoces cómo está la situación aquí en el país entonces por ejemplo si en ese momento Colombia tenía 40 millones de personas y de esos 40 millones 25 millones están en edad laboral que es el 10% de 25 millones son 2 millones y medio de personas entonces tú consideras que a 2 millones y medio de personas les están haciendo brujería entonces llega un momento en el que se vuelve como obsesivo el tema lo que quiero decir con todo esto es que se necesita discernimiento evitar esos dos extremos tanto el pretender que hay demonio por todas partes como el pretender negar la acción del demonio por todas partes hay que tener mucho discernimiento ahí y más o menos esos son los consejos fundamentales ahora la iglesia es muy clara yo quiero ser también enfático en esto la iglesia es muy clara en el sentido de que el sacramental porque es un sacramental de los exorcismos es propio de los sacerdotes y no de cualquier sacerdote el sacerdote necesita una autorización explícita y expresa de su obispo ordinario para realizar un exorcismo entonces y me adelanto a decir esto yo personalmente ni me lo han pedido que yo ejerce ese ministerio ni tampoco yo lo he buscado específicamente de tal manera que yo por lo menos sacerdote por misericordia de Dios pero yo por lo menos no tengo autorización para realizar exorcismos entonces yo creo que todo esto nos va educando nos va educando la mejor medicina como lo han dicho varios exorcistas la mejor medicina para esto se llama prevención y la prevención fundamental es vivir en gracia de Dios tener un ritmo de oración unirnos muy particularmente a la santísima virgen que es la criatura en la que es más perfecta la victoria de Dios sobre el demonio modo más perfecto de unirse a la virgen pues tal vez el que mejor conocemos es el santo rosario hacer del rosario realmente una una práctica frecuente ojalá cotidiana estar en esa gracia de Dios orar con humildad y mantenernos obedientes a lo que la iglesia nos enseña sobre esta materia fray ahora vamos a este tema y ya con esto pues el tema de las apariciones las visiones y los sueños hace poco el vaticano sacó un restringimiento usted corríjame sobre las apariciones y a mí siempre a mí me da yo he visto al papa una vez creo que fue hace como 5 o 6 años el papa francisco le preguntaba sobre me yugore y él decía que él no cree el papa la opinión de él no es doctrina verdad porque una cosa es lo que opina y otra cosa el papa decía que él no cree que la virgen sea de oficina es decir que cada mes o cada cierta semana diga ok voy a mandar una cartita donde quiero dar un mensaje fijo cada semana cada mes entonces ¿a qué se debe todo este restringimiento sobre las apariciones y las visiones? bueno yo quisiera devolverme un poquito con una aclaración que es clave y esa aclaración es que para la iglesia una cosa es si un mensaje es correcto y otra cosa es si el mensaje es sobrenatural son dos dimensiones diferentes tan diferentes y en esto me tengo que extender un poquito tan diferentes que un mensaje puede ser sobrenatural pero no ser correcto es lo que sucede cuando hay interferencia del demonio un mensaje puede ser correcto pero no ser sobrenatural por ejemplo si yo voy donde un sacerdote y le digo tengo una situación de rencor con un pariente mío y el sacerdote me da un consejo de oro y me dice ¿pero qué gana usted con eso? piense que usted más bien se está haciendo daño usted mismo y ese consejo del sacerdote a mí me sirve extraordinariamente ese consejo está muy bueno y no es un consejo sobrenatural entonces fíjate hay cosas sobrenaturales que no son buenas hay cosas buenas que no son sobrenaturales y también las otras posibilidades hay cosas que son sobrenaturales y son buenas es el caso de las apariciones explícitamente aprobadas por la iglesia como Fátima como Lourdes y hay cosas que no son ni sobrenaturales ni buenas o sea las cuatro posibilidades se dan ahí entonces ¿qué quiero decir? que la iglesia es supremamente prudente y lo primero que le interesa es si las cosas son correctas es decir si lo que se está predicando si lo que se está presentando como mensaje es correcto eso es lo que más le interesa a la iglesia luego vamos a ver si eso sería o no sería sobrenatural pero lo primero es ver que esté de acuerdo con la palabra de Dios con la revelación con la tradición con la enseñanza de la iglesia eso es lo primero entonces ¿qué sucede? concretamente en el caso de Međugorje o Međugorje he oído distintas pronunciaciones ¿qué sucede? pues que si uno examina los mensajes por ejemplo esos mensajes que salen cada ciertos días que el día tal hay mensaje otro mensaje si uno lee esos mensajes pues la sensación que uno tiene es que son correctos ¿qué se nos dice ahí? a mí me llegan esos mensajes de distintas maneras me aparecen en mi perfil de Facebook me lo mandan algunas personas por correo lo publican en grupos de WhatsApp y uno ve que son correctos es decir dicen que hay que orar por la conversión del mundo que acerquémonos al rosario que vivamos en gracia de Dios que el ayuno es una práctica saludable que amemos a nuestros sacerdotes que trabajemos por la unidad de la iglesia todo eso es correcto pero el hecho de que sean mensajes correctos garantiza que son mensajes sobrenaturales no pueden ser mensajes perfectamente correctos y no son mensajes sobrenaturales por muy diversas razones una de las razones mensajes porque cuando uno ha estado más o menos llevando no me considero modelo ni mucho menos pero cuando uno ha estado llevando una cierta vida de oración y alguna formación las palabras que a uno le salen pues son palabras correctas salvo pues que uno esté muy ignorante muy equivocado ¿no? pero en general las palabras que te van a salir son palabras correctas entonces ¿qué es lo que ha dicho la iglesia con respecto a esto? pues que no hay ningún obstáculo serio para que la gente asista organice peregrinaciones en Medjugorje o escuche esos mensajes en la medida que son mensajes correctos pero si ahora nos preguntamos esos mensajes los está dando la Virgen María a ese día y a esa hora y a esas personas eso es lo que la iglesia llama en su sabiduría consta o no consta la supernaturaleza de los mensajes es decir son mensajes sobrenaturales es decir consta que no son explicables desde el punto de vista natural o no que es lo mismo que estamos diciendo aquí si es correcto o no es correcto es una cosa si es sobrenatural o no es sobrenatural es otra cosa y a la iglesia siempre le preocupa primero lo que lo que han mencionado primero si son correctos entonces muy posiblemente esos mensajes siendo correctos siendo buenas recomendaciones pues son recomendaciones en las que como esta son esta es la palabra técnica que utiliza la iglesia non constat de supernaturalitate es decir no parece que sea un mensaje pecaminoso ni que va a dividir la iglesia ni es una herejía pero no consta que sea sobrenatural y para mí desde que la iglesia nos dice que no consta que es sobrenatural para mí eso es suficiente suficiente en qué sentido en el sentido de que yo no veo necesidad de insistir en que así son sobrenaturales que la virgen muchas personas utilizan por lo menos en mi país un diminutivo cariñoso que a mí no me molesta la virgencita lo ha pedido es que la virgencita lo pide la virgencita pues mira no consta que sea sobrenatural ciertamente está muy bien hacer esas prácticas esos ayunos esas oraciones pero que a mí me digan que es mensaje de la virgen y que yo tenga que creerlo pues no no necesariamente entonces mi propuesta mi propuesta para para estas personas que están muy entusiasmadas con estos mensajes es toma la sustancia de ese mensaje y vívelo y vívelo pero no armes peleas para decir que es sobrenatural ahora otras personas podrán decir padre pero mire las conversiones que hay mire las confesiones que hay a ver quiero comentarles una cosa de nuevo no se me tome como petulancia pero yo quiero comentarles que yo tengo formación matemática y hay unos estudios que por supuesto no podemos mencionar aquí porque son muy largos hay unos estudios de probabilidades y de estadística que explican una cantidad de cosas en las experiencias religiosas desde el punto de vista sociológico entonces que estoy diciendo con eso que yo minusvaloro que yo desprecio lo que está sucediendo en Međugorje claro que no fantástico ojalá hubiera 30 Međugorje por toda Europa y unos 50 por lo menos en América en la medida en la medida en que hubiera muchísimos rosarios muchísima adoración muchísimos viacrucis muchísimas confesiones sobre todo aleluya aleluya pero utilizar eso como una prueba no resiste el análisis estadístico que es un análisis serio no es un invento es un análisis serio básicamente en un par de frases el análisis estadístico lo que dice es que si tú tienes una población que es minoritaria o que se ha vuelto minoritaria toda población minoritaria busca lugares de encuentro en los cuales sentirse fuertes en los cuales afianzarse y eso sucede en muchos sitios tenemos un ejemplo interesantísimo aquí en nuestra querida Bogotá resulta que hace muchos años un sacerdote llamado Juan del Rizo un sacerdote salesiano inició una devoción la inició él una devoción al divino niño Jesús y la devoción al divino niño Jesús me parece preciosa fue una inspiración que él tuvo y nunca dijo que fuera una inspiración sobrenatural ni que se le había parecido el niño Jesús ni nada pero resulta que la gente necesita lugares donde reunirse y empezaron a reunirse en un sitio de Bogotá es un barrio en México llaman a eso colonias en un barrio de Bogotá que se llama el barrio 20 de Julio y la gente habla del niño del 20 de Julio por el barrio porque el barrio se llama así hubiera podido llamarse barrio Las Delicias o barrio Los Robles o lo que fuera el niño del 20 de Julio pues has de creer estimado Juan y muchas otras personas has de creer que en ese lugar han sucedido muchísimos milagros no me extraña en absoluto dice una canción carismática cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas no me extraña en absoluto entonces tomar esos milagros o las muchísimas confesiones que suceden en el minuto de Dios en el minuto de Dios es otro lugar de predicación en Bogotá en el 20 de Julio tomar esos milagros o esas confesiones para decir tuvo que haber habido una revelación al padre Juan del Rizzo tuvo que haber habido una revelación tuvo que haber habido no no necesariamente entonces no quiero extenderme más en esto pero en esencia es lo que es correcto sigámoslo entrar aquí a pelear que si la virgen o no la virgen o la virgencita dijo no dijo cada cuanto dice creo que no es de nuestro interés hará daño asistir a un lugar así claro que no claro que no si la persona va con un corazón que está buscando realmente a Dios o si la persona va con un corazón simplemente dispuesto que va a encontrar en Međugorje va a encontrar esa abundancia de oración que le va a hacer bien va a encontrar sacerdotes confesando en 5, 10, 20 lenguas y le va a hacer bien ahora yo personalmente iría a ese lugar yo personalmente organizaría una predicación para ir a ese lugar bendigo a los sacerdotes que han ido personalmente no me siento llamado estoy sirviendo todo lo que puedo y de la mejor manera que puedo en lo que disierno de acuerdo con mi vocación y mi comunidad yo soy dominico a partir de lo que Dios me ha mostrado trato de servir ahí iré en un futuro no lo sé no está en mis prioridades no está en mi agenda próxima pero que nadie se escandalice por lo que voy a decir aquí es que yo tampoco he ido a Tierra Santa o sea yo no tengo prisa de ir a ningún sitio el único sitio al que yo tengo prisa de ir se llama el Santísimo el único sitio al que yo tengo prisa de ir se llama Cristo Eucaristía porque es la presencia más perfecta que tenemos en esta tierra y con el debido amor y respeto Cristo Eucaristía está tan presente aquí en mi convento de Santo Domingo precisamente antes de este programa yo estaba en la Santa Misa concelebrando entonces está tan presente Cristo en la divina hostia consagrada del convento de Santo Domingo como está tan presente en Medjugorje como está en Lourdes como está en la Eucaristía celebrada por el Santo Padre Francisco en todas partes entonces entrémonos en lo que es más importante y yo creo que ahí podemos avanzar un poco mejor en nuestra fe bueno nos quedan tres minutos y ahí yo creo que entraría el tema también de la comunión me la hacen siempre aquí hay una hermana que me está escribiendo que qué digo referente a comulgar en la mano y ya yo he visto en ese caso mi opinión mucho fanatismo porque si si la iglesia católica aprueba que se comulga en la mano con cierta reverencia yo comulgo en la boca pero si me invitan a una Eucaristía en el camino neocatecomunal pues comulgo en la mano y normal pero hay como cierta obsesión Fray en que eso que lo otro que la que se está desvirtuando que la iglesia que estos últimos dos tres minutos que quedan qué nos diría Fray pues que te puedo decir hermano que comparto tu posición yo personalmente nunca recomiendo comulgar en la mano nunca no lo recomiendo nunca tampoco lo prohíbo ni hablo mal de eso solamente cuando tengo oportunidad les digo a los fieles por favor los que vayan a comulgar en la mano porque está autorizado por los obispos yo no soy más que los obispos los que vayan a comulgar en la mano les ruego les suplico revisen muy bien revisen muy bien en sus manos porque lo que a mí me parte el alma es la gente que comulga y esto sucede en la mayoría de ellos comulgan en la mano y después soltan todo es es una es un irrespeto total y por supuesto que ese tipo de actitudes disminuyen el amor hacia Cristo Eucaristía nadie lo puede dudar pero que la solución de los problemas de la iglesia es poner todos los altares adorienten la solución de todos los problemas en la iglesia es rezar en latín yo sé rezar en latín mira aquí tengo mi celular aquí tengo mi celular en mi celular yo tengo la aplicación para rezar en latín y muchísimas veces cuando tengo que rezar solo yo rezo en latín yo he dicho misa en latín no según el rito de 30 he dicho el texto actual de la misa en latín porque perdón que lo diga así pero es que yo soy profesor de latín yo he sido profesor de lenguas clásicas yo no tengo problema con eso pero no hagamos de esas cosas una especie de idolatría hay gente que cree que si todos los sacerdotes se ponen sotana automáticamente todo va a cambiar que si todos rezan en latín automáticamente todo va a cambiar que si todo el mundo comulga en la boca automáticamente todo va a cambiar suplico yo y con esto termino de mi parte quitemos por favor el adverbio automáticamente la iglesia solamente va a cambiar si nuestros corazones responden al evangelio todo el día en privado y en público en comunidad y en familia en la parroquia y en la diócesis si cada uno de nosotros vive el evangelio por supuesto que lo que merece adoración la merece Cristo Cristo por supuesto ahí tiene que estar nuestro corazón vivir el amor a Dios y al prójimo obedientes a nuestra iglesia orando siempre unos por otros ese es el camino que el Señor nos ha mostrado y creo que nosotros no tenemos que inventar otro fray gracias de parte de mi esposa Lucrecia de mis cuatro bebés de Juan Rafael Luca Natalia y Mateo que ya están casi dormidos le doy las gracias gracias también de parte de todos los hermanos que están conectados mandándole bendiciones regalo confesor Pérez Marisol Burgo Ingrid Yadira Johanna Parra que no puedo leer todos los mensajes pero me perdono mis queridos hermanos fray regálenos la oración final la bendición final y bueno sería cuestión de que para otro día nos conceda también unos minutos porque realmente aprendemos muchísimo con usted fray alabado sea Jesucristo trae Señor y conserva en nosotros el don de tu gracia el don de tu divino espíritu tú lo dijiste y es verdad Cristo sin mí nada podéis hacer haz que se cumpla en nosotros lo que dijo San Pablo en ti Señor vivimos nos movemos y existimos y ahora renueva la gracia de mis manos consagradas para bendecir a estos hermanos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén pues muchas gracias fray yo sé que mi canal es pequeño pero también el que no sigue a fray pueden buscarlo como fray Nelson en todos lados usted va en YouTube en Instagram en Facebook fray Nelson está en todos lados ¿verdad fray? bendito Dios el último lugar donde me costó mucho trabajo entrar es en TikTok y ahí también estoy como fray Nelson oficial gracias fray le doy un fuerte abrazo espero algún día estar en Bogotá y abrazarnos personalmente gracias por su trabajo y pues seguimos en comunicación gracias a ti hermano que el Señor te bendiga gracias 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 gracias